Bueno chicos, vamos a empezar. Aquí está, vamos a llamar. Aquí está el segundo de grabación. Venga, yo estaré dentro de los nubes, en la serie de países CS. Bueno, ya aplicará el porqué, no lo voy a adelantar. Y estáis aquí todos, porque todos, quien más, quien menos, aparte de los desarrollos que evidentes, no te hace, pues acabarán teniendo algo de programación para el chip en segundo, y ahora con los cambios de marca, pues bueno, que voy a hacer un proyecto de CSS, una vez con él, y ya va a hacer un proyecto de obra, ¿vale? Pues buenos días, yo soy Osona, y bueno, había aplicado un poco lo que era el materialize, y para aplicarla un poco, pues este freno yo lo utilizaba porque, vamos, yo estaba investigando un poco en el tema de PHP, y digo, ¿cómo hago? Con una especie de trivia, según nos manda a un ejercicio, pero que se vea bonito. Y claro, utilicé Bustra, Foundation, y no me gustaba mucho, y con el tema que hay últimamente del diseño material, y que se vea todo bonito, del móvil y demás, digo, voy a utilizar materialize, un vistazo un poco, y me gustó bastante. Pues, el diseño índice, primero un concepto con frameworks y materialize, frameworks populares, porque utiliza materialize, y materialize, y bueno, como empezamos, y un poco que tiene frameworks, interradores, colores, manualizaciones, tablas, telepáginas, formularios, que es bastante importante, y botones, y un poco de otra cueca, que es una cosa básica, y bastante fácil de utilizar. Y bueno, después hay un poco de consejos, problemas que he tenido y cómo lo he solucionado, y una demostración de cómo he hecho este video, ¿verdad? Que por donde empezaría, pues a un framework, diseño web, lo consideramos una herramienta que nos ayuda a cortar el tiempo de rezar en el otro web. Esto significa que, al ser un CSS de cero, pues puede tardar mucho tiempo, entonces, cuando estamos en el entorno de producción, muchas veces no va a elegir, no ha recibido un trabajo desde ya, y es lo que yo pago hoy, y hoy lo quiero todo hecho. Entonces, este framework no utiliza mucho el trabajo, no más que utilizar las clases CSS, y hay nada más que llamarlo, y lo tenemos en un momento todo hecho. El material design, que según dice Google, te sirve el nombre, pero está basado en objetos materiales. Empieza colocado en un espacio, y en un tiempo determinado. Esto tiene muchas animaciones, movimientos, y se ve todo con una composición bastante estética y bastante bonita. ¿Qué frenos más populares? Pues tenemos BOOSTRACK, FUNDATION y Materialize. BOOSTRACK, que es el más popular, tenemos LICTIA, tenemos muchos recursos, tenemos muchas librerías, tenemos muchas cosas que podemos utilizar de BOOSTRACK y clase y demás. FUNDATION, un poco menos popular que BOOSTRACK, y tiene bastantes APIs y bastantes cosas que utilizas como. Y Materialize, pues tenemos, aparte de BOOSTRACK, entre comillas, tenemos, pues el estilo Material Design, que directamente aquí lo compone. BOOSTRACK y FUNDATION tendría que apañarle una librería aparte, hacer otra clase aparte, y esto lo integrando en una herramienta. ¿Por qué Material Design? Pues tiene el diseño responsible, que es muy importante ahora mismo, para poder verlo en móviles, en tablets, y se adapta automáticamente en el momento. Tiene el menú lateral, que para diseño móvil es muy importante, porque si nos quedamos cortos de espacio, tenemos los diseños laterales, que se animan de momento. Y tenemos el diseño Material Design, que es lo que he hablado, de que diseñamos materiales en un tiempo y en un espacio. Tenemos Jota Query Avacry, que es un pequeño proyecto, que podemos llamar a la librería de Jota Query, y hace el efecto que queramos, y la clase que le hemos dicho. Luego tenemos animaciones, tenemos dos plantillas de diseño para empezar, una plantilla starter, que es más básica, para cualquier diseño así normalito, y luego una plantilla un poco más avanzada, que contiene párralas y está bastante bien. Tenemos las bienes en español, que es muy importante para quien no sepa mucho inglés, como yo, para quien quiere tenemos bastantes pasos. ¿Cómo empezamos? Para ahí tenéis la página, para quien quiera ir mirándolo un poco, y lo único que hay que hacer es por CDN, que CDN es un gesto de contenidos, y lo único que tenemos que hacer es sin tener que descargar una librería ni frame ni nada, llamamos a esa página y le enviamos lo que son, tanto para las fuentes y para las iconas de Google, y Jota Query siempre es importante ponerlo primero, porque si queramos poner algo de Jota Query es lo primero que queramos. Os lo dejo un momentillo que lo voy a dejar y... Si queremos personalizar o cambiar cualquier cosa del proyecto, nos lo descargamos, y tendríamos que llamar a lo que sería el proyecto, y aparte descargamos la librería de Jota Query, y la metemos dentro del proyecto para poder hacer cualquier cosa. Tenemos la plantilla, la podemos aclarar directamente de la página, que te la pones detrás de Jota Query, y la puedo utilizar, porque son libres. Yo cogí la plantilla starter, que es la más básica, y empecé a publicar. Los contenedores, lo primero que vamos a hacer es el diseño de rejilla de tipo grip, no sé si se puede lograr, lo que se compone de 12 columnas, y según nosotros queramos, si queremos que el diseño de esas 12 columnas de la pantalla, por ejemplo, si queremos que nos ponen aquí, si queremos que nos ocupe toda la pantalla, pues sería el 12. Ponemos ese 12, la S, la M y la L, significaría si son tablas, si sería móvil, si sería ordenada o si sería real. La columna mediana, que sería 4, el azul pequeñito de la izquierda, sería una columna mediana que mediría 4, y la amarilla mediría 8. Y el diseño de arriba sería el ordenador, el diseño de aquí de la izquierda sería el diseño para tablas, y el diseño de aquí de la derecha sería para móvil, que ocupa toda la reina según la digamos. Colores, pues los colores, tenemos ahí una gama de colores muy extensa, solo hay que llamar en la clase, llamarla al color, con decirle, pues quiero un color azul para poner blue, porque queremos un color amarillo, yo lo sé, y se cambia el contenedor, y si queremos cambiar el color del texto, pues ponemos blue, blue text, o white text, y se cambiaría automáticamente, no hay que poner más nada. Si queremos alinearlo, si queremos alinearlo, solo tenemos que poner para donde queremos alinearlo, izquierda, derecha, centro, se lo ponemos y se alinea donde le ligamos. Para las tablas, que está bastante chulo, las tablas en formato ordenador, que se ve de la derecha, se vería normal, y el pie de página se vería de esa manera. En formato móvil, las tablas se invertirían y se adaptarían según el móvil, según la tabla se adaptaría y se pondría como en horizontal. Y el pie de página, como da un poquito de por saco, cuando lo queremos hacer, el pie de página siempre se va a mostrar al fondo de la página, sea más grande, sea más pequeña, siempre se va a mostrar al fondo y negarlo abajo al pie. Para formularios, que es bastante importante, tenemos formularios, todo lo que queremos, y metiendo un poquito de outer query, que es nada más que llamar a la clase, tenemos los formularios. Por ejemplo, para el nombre, podemos contar cuántas palabras le queremos hacer, cuántos caracteres, la email lo valida, si tú le dices, pues, quiero validar email, y si está mal puesto, pues te pone que está incorrecto, en la que le pongo un arroba y le pongo a tu correo, te pone que está válido, lo cambia en el momento. Para subir pinchar, pues, nada más que llamar a pinchar el botón y te lo subo. Para los slider, que sería abajo, que sería el numerito abajo, conforme te vas moviendo, te vas cambiando el valor del slider. El de aquí de este lado, sería un panel de selección, se te cambiaría en el momento que tú lo digas. Los radios botones, los chatbots, los radios, el chatbots, el primero en un cuadradito, y se te hace una animación cuando cambia, y el botón también te hace una pequeña animación, y según cual llama, te sale de un color a otro, y todo bastante bien. Ahora os lo enseño en caliente como se ha llegado una. Y para botones, pues, botones de todo lo que queramos, y de todas las clases, y de todos los tipos, ¿vale? Lo único que hay que hacer es, lo que hay aquí debajo, llamar a la clase, a ver como se pone ahí, llamar a la clase, y le he insercado un botón, y te lo convierte ya en botón. Si queramos un botón cuadrado, pues le ponemos ptn, y es un botón cuadrado. Los que queramos un botón circular, le ponen cerca el botón, y te lo ponen circular. ¿Vale? Y lo que sería Cloud, que pone Cloud, serían los iconos de Google, tú le dices, pues, quiero Cloud, y se saldría una besita. Que quiero un botón de papelera, puedes poner el telete y te sale un botón de papelera. Te sale todo automático, ¿vale? Y para JQuery, pues, tendríamos, tendríamos Parala, que sería, esto cuando desliza las páginas abajo y se va cambiando. Se va cambiando la imagen. Tenemos los de navegador flotante, que si quieres navegar, conforme vas cambiando, si quieres navegador arriba. Tenemos este deslizador, que va cambiando cada foto. Pues tenemos ventanas modales, tenemos el Toast, que sería cuando, tomando un correo en el móvil, este mensaje te pone mensaje enviado. ¿Vale? Y, bueno, algunos consejos, pues, yo empiezo siempre con una clase, el container, que te ajusta un poquito, por si no quieres que ocupe tu lancho, te ajusta un poquito el container, ¿vale? Si quiero tener unos colores fijos en la página, busco en la clase botón principal, por ejemplo, y le pongo un color que yo quiera, y ya tengo siempre esa clase tendría el color que yo le diga donde todo el freno. Los iconos de Google, si entraremos en los iconos de Google, porque por defecto te viene, te ven varios iconos. Si pones la icono de Google, directamente te sale, quítale la página, y podéis coger el icono que digáis, pero cambiando lo que he dicho de Cloud, delete, lo cambiáis un poquito, y nada más que con un color de mail, os sale. Y, bueno, el que utilice suplementar, no sé qué utilizar aquí, hay un plugin, y en esa página está, y con los cortadores, podemos llamar a columna, podemos llamar a botones, y genera ese pedazo de teléfono que era automático. Algunos problemas con la tabla, algunas veces, cuando cambiaba de dimensiones, la tabla se me ajustaba, no sabía por qué, y me daba cuenta que la dimensión me la ponía como automática, directamente a este bar de código y le dejas que la dimensión sea ambiental, y ya te lo pone bien. Para los logos y las imágenes, siempre me pone como una pequeña sombreada por debajo, que claro, si al ponerlo en el navegador arriba, pues sí queda un poco feo, pues en el código le quita el sombreado de detrás, y ya está. Para las imágenes, cuando estamos, por ejemplo, poniendo una imagen que la queremos una dimensión en concreto, la ponemos directamente en el código, la dimensión que queremos, y cuando la ajustemos a pequeñas soluciones, se la pondríamos en el código también. Y para los separadores, hay una clase en Materialize que utiliza separador, para que haya un pequeño ancho de separación en la página, pero no funciona de todo bien, yo utilizo la etiqueta, le doy un .br, y funciona. Para subir archivos, hay veces que el archivo no lo coge bien, la podemos especificar con una clase que agite, que te lo oculta durante dos momentos, y le dice que el fichero tenga un máximo, o que sea un tipo determinado. Ahora os lo enseño. Y para los Toads, como utiliza el PHP, el PHP te va cambiando de página a cada momento, y si tú quieres recargar la misma página, lo que le daría un slip, sería una pequeña parada, antes de volver a recargar la página, para que pueda darle tiempo a mostrar ese mensaje a todos. Y bueno, voy a hacer la demotación con el Trivia, o tenés alguna pregunta antes de mostrarlo. Bueno, esta es la narra aquí arriba, sería la plantilla starter que he dicho antes, sería todo esto. El footer sería, lo que he dicho, que si la panamanta solucionada pequeña, el footer siempre va a estar debajo. El logo, con una clase, para que se oculta, estamos aquí en una clase. Vamos aquí en una clase, luego container, llamando, lo llamáis, y ya está. Tengo aquí, cuando lo cambio de resolución, con el arrago medio, no sé si lo queréis traer. Cuando tiene un máximo de 600, que sería lo que detecta por defecto el cambio de resolución, le pongo que el logo se oculte y se oculta. Lo que he dicho antes, de que a la imagen se le ha querido una dimensión concreta, le pongo la dimensión que quiere de código y funciona, ¿vale? Para que me muestre, para que me muestre cada cosa, ¿eh? Yo le digo aquí, en el... ¿Vale? Yo le digo que la columna, cuando sea en resolución pequeña, que es la S, que la columna me ocupe dos. Si lo tengo en resoluciones más grandes, pues sería en grandes, sería 10, en resolución grande sería 10, ¿vale? Para las respuestas, pues yo lo que tengo sería, para las resoluciones grandes, que me ocupe 6 de cada página. Y la botón al cual he dicho, he dicho que lo quiero en azul claro, en la parte oscura, el darken sería para ponerlo un poquito más oscuro, ¿vale? Lo que os digo de la parte cuando quiero, cuando quiero meter a una ventana moda, yo me lo voy a... La ventana moda sería eso, yo tengo aquí la ventana moda, y vamos, yo cuando lo quiera añadir y demás, Bueno, ya me di, sale aquí el darken, y me va a recargar la página, ¿vale? La ventana moda sería la ventana moda, ¿vale? La ventana moda sería el diseño paralado, que según voy bajando, se va ocultando la imagen, y el navegador se queda arriba. Si lo pongo en pequeño, pues me lo pongo desde esta, y se pone bien. En el código no hay que hacer, llamamos... Sí, ¿te ven? Sí, eso es javascript, lo único que tiene que hacer es llamar a la clase, ¿vale? Sería la clase para los containers, tú lo llamas, y aquí arriba, tú abras un... Tú abras aquí un script de jquery, y le dices que llamar a la... Ya está, no es nada más, solo eso. Además, los ejemplos de la página de la API te dice, pon esta parte de código, aquí tenéis una demo, que lo dice todo. Para los toas, a ver, lo vais a ir debajo, esto sería en diseño móvil, y en diseño web sería eso. Para los toas no hay que hacer esto, ¿vale? ¿Lo ves? Le ponen material a los toas, le dice lo que quiere que contenga, y lo que dure el mensaje. No hay, no hay que poner más nada. Para ventanas modales, lo único que hacemos es llamar a una clase modal, ventana modal. Eso hay que poner la clase modal y modal, ¿no? No es más... no tiene más complicación. Solo hay que... eso tenemos que coger, poner arriba. Poner arriba los links, los scripts, donde lo queremos. Y lo... lo genero tomando una vez. Pero la demanda, por ejemplo, a... a lo de modal, ¿qué estás haciendo? Todas en el mismo... en la misma parte de... Sí, en el mismo script, antes de descargar la página. Le ponen... le ponen que haya un taquery ready y te... lo deten. Pero, por ejemplo, ahí también hay más para las... ¿no? Sí, pues... en el mismo lado todo. Sí, mira, esto es todo de una vez. Toda esta parte de código es todo de una vez. Le ponen... le ponen ready y... Toda esta parte es todo de una vez. Tiene los diferentes ejemplos. Vale. Luego tengo los desplegables estos. Que son un parque alto de desplegas. Está bastante bien. Y el menú lateral, como lo veis, los móviles. Es que, vamos, se ve igual con las móviles. Entonces sería esto. Sería el lead. Para el de main. Para el de arriba. Le ponen así de nada. Y el punto no tiene más... ¿Qué más tengo aquí? Los carrusales. Los carrusales. Para cambiar eso, como lo digas. Vale, si pone... Si está la página en su sitio, sale yo. Pero tenéis ahí... El carrusal, si llama el carrusal. La clase carrusal. Tenéis aquí abajo... Aquí en el carrusal. Le decimos que haga un ítem del carrusal. Y ya está. Además en quesera. Y ya está. Y ya está. Y la caja. No tiene más historia. Bueno. Y esto sería... No va para que aparezca automáticamente. No va para que aparezca. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto sería uno de los chiquillos. Porque... Dependiendo del navegador. No va bien. No va bien al mostrarlo. Entonces... Primero tú le pones que el opacity, que sería transparente. Que esté transparente. Le pones lo que... Lo que va a medir. Y aquí... De aquí arriba, pues... Le pondría esto. Que te puede gustar. En la página suya. Le pones este pedazo de código. Le dices... Que es la imagen esta vez. Y ya está. Y ya está. Para la tabla. Le pongo aquí. La tabla esa sería la tabla... Aquí sería la cabecilla de la tabla. Y cuando yo lo pongo en pequeño, la tabla se mueve. ¿Vale? Y el footer, pues... Si queda siempre... Si es más grande, si es más pequeño. Siempre se queda vago. Para la tabla, no es más que esto. Llamo a la tabla. Y le pongo en la responsiva tabla. Y ya está. No tiene más nada. No es más que esto. Para los formularios... Vean cómo se mueve. Se quita de ahí... Eh... Está sofrita. Me cuenta... Lo que el tío. ¿Vale? Es que está bien. Se pone en verde. Y no se ve. Me imagino a ver si está mal. Me lo pone en verde bajo en robo. Si está bien. También me lo varía. Vale. Para un menú de selección. El efectillo que te hace al desplegarlo. Y los botones. El efectillo que te hace cuando se cambie. Es que está bien. He echado por lo mismo. Para el slider. Por si queráis cambiar. Por si queráis poner el número a los demás. Para los fichales, pues... Ahí está. ¿Cómo lo he hecho? Pues... Para el slider. Hay que llamarlo desde javascript. Se copia esto. Esto se copia directamente de la página. Le dice que es un slider. El selector. Y bueno. Para... Para el campo nombre. Le dice que sea una clase validada. Le dice cuánto va a ocupar. Y te dice el mensaje cuánto ocupa cada carácter. Para el email. Le dice que es una clase validada. Le dice si es incorrecto lo que el mensaje tú quieras. Y si es correcto el mensaje tú quieras. Vale. Para el selector. En arriba le vamos a llamar el selector. Si lo queremos desactivado. Es que sería el primero de todo. Para que no haya confusión. Ni se diga más. Ni nada de eso. Para los botones. Lo que hay que hacer. Llama al botón que es. Nos va a tener dentro de un lado. Lo que quiere que se diga. Punto. Para los ficheros. Te decimos que era un fichero. Tipo fichero. Sería una clase R6. Y para... Y para el otro del slider. Le ponemos el rango que sea mínimo y que sea máximo. Y ya está. Y sale automático. Una de contenedoras. Para contenedoras. Este es FANTAM. Depende de la resolución. Sea pequeño o 12. Sea mediano. Sea 4. Vale menos distribuye de 4 en 4. Y sea grande. Y bueno. Una cosa que... Que gran salada. Aquí tengo la página de... De Materiel Design. Para que quiera utilizarlo. ¿Vale? Y bueno. Y bueno. Y para el plano lo saco... Lo saco directamente del Google ¿Vale? Y carla. Y... Y bueno. te dice como utilizarlo, llama a eso, y claro, lo que pasa es que tenemos esos iconos. Y diré yo, bueno, aquí tiene que dar más iconos, y busca los iconos directamente de Buga, y el hermano de Buga no tiene 300.000 iconos de Buga, que sería lo chulo de esto. La parte de la vaquería que a lo mejor a algunos no les gusta mucho, o no sabe utilizarlo, te lo explica directamente. Te dice, pincha aquí, con esta parte, pon ese pedazo de código y ya cada uno lo personaliza un poco. Y funciona perfectamente. Ahora te dice, ¿cómo iniciarlo? Pues con esta parte, la copia y la pega, y ya está. Una cosa bastante interesante. Una pregunta o... Había una parte que dijiste que te daba problemas, en lo de pasar las imágenes de los menús para arriba. Dígete que te daba problemas con las imágenes, si te descuadraba algo, no me acuerdo que es lo que te daba problemas. Sí, cuando yo muestro una imagen emergente, te la pone como un sombradito para toda la página. Eso tiene que estar como todo compactado dentro de un contenedor. Bueno, como esté algún contenedor por medio ahí, o algo, se descuadra toda la página y va a leer el pedazo. No sé, es que no he acordado yo de... Me he visto que he tenido problemas, entonces no me acordaba yo de lo que te lo quieras, me lo comentaste, pero si no... Sí, sí, la barra de navegación se queda ahí en lo alto. Se quedaba muy feo, sí. Se quedaba muy feo, sí. Se quedaba la barra de navegación en lo alto, pero... El manejo de la rejilla es muy similar a Dutra, ¿no? Sí, vamos, ahí es igual, lo único que incluya es el material ahí y... En cambio, un poco impede la clase porque ya está, lo demás es igual. ¿No tenéis ninguna pregunta? No. Os dejo luego el proyecto y demás en un repositorio para que se lo quede descargada ahí en la presentación y vamos a utilizarlo. Os dejo la amplia ahí también en un repositorio y lo utilizo ahí también. Yo sí tengo una pregunta. Yo no sé si la he explicado porque ya tenía que salir un momento. ¿Has explicado el tema del material design? Sí, mamá. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Puedes explicar un poco el tema del material design de SuperMobile? ¿Por qué es importante y cómo influye ese framework a la hora de todo ese tipo de cosas? Eso es lo que. El material design, como es lo que está ahora mismo actualmente, en la web es muy importante que primero se vea bien en un móvil. Y por último y se veía mejor en el ordenador. Entonces, este framework directamente utiliza el FireMobile desde primera hora las balas laterales, animaciones, la caja bien cajonada cada una en su sitio y lo detecta bastante bien cada cosa. No tenéis curiosidad por ver cómo todo ese código que él ha puesto, le ha enseñado luego a ver dónde estaba parte de ese código, enseñáselo. Que no tienes que saber de memoria, sino que él va a una fuente, le explica cómo se lo hace, y él lo usa y lo modifica. Pero que veáis que todo ese código de javascript. El código de javascript y directamente en la API lo dice. Hay una página que es materialas.sfs.com, que es donde la he cogido, nos explican todo, cómo usarlo, para mostrarlo, para que veáis que no es tan difícil usarlo. Nada más que llaman a clases, muchas clases. Y, por ejemplo, antes hay que usar, nada, es lo que yo he dicho. Cuando os copiáis la caja, cambiáis la imagen por la que vosotros queráis, y en otra puede ir a llamar. No tiene maestría, directamente el audio lo explica detalladamente. Si queráis probar alguna cosa en muchos sitios, te dicen, pulsa aquí, abre esto y te lo dice. Párala, párrala. Párala, te vamos a la caja párrala. Lo iniciamos aquí debajo, como dice. Y hasta ahí quitaré la mano, a la demo, que lo dice un poco. No tiene mucha historia, es muy fácil de utilizar, nada más que dedicarle media orilla y ya se domina prácticamente. Yo en el que lo probé, nada más que utilizarlo una clase atrás de otra, atrás de otra y ya funciona todo perfectamente. Tiene varios truquillos que no van muy bien, pero ahí lo explico. ¿Algo más? No da vergüenza, hombre. No me hace algo igual que nosotros y sé lo que es pelearse con un código y code en muchas horas y no veáis resultados. Con esto los resultados, por la mala parte visual, son bastante rápidos. Por ejemplo, ¿se puede cambiar algunos temas o cambiar los estilos de los botones o cosas así? Sí, tú coges directamente el proyecto y tú lanzas la sustitución. Si quieres un color azul, pero este azul que viene en el proyecto no me gusta. Llamarte directamente en la clase del proyecto, buscar ese color, lo sustituyes y lo llamas ya cuando tú quieras. No tienes para cambiar el tema o algo así, para que te cambie totalmente el estilo de... ...tiles horas, ¿sí? Lo llamaste en la clase. Yo tengo lo más prometido, ¿vale? Yo tengo esta caja, esta caja es roja, ¿vale? Esta caja es roja. Yo la quiero amarilla, por ejemplo. No, 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 no tengo ni la mitad. No, 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 no Es que ya no es bien. No, 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 no. Ahí está. Ahí ya lo tenía en robo. Vale, nada más que llamar a clase, que tú quieras, la pones en otro colón. Si cambia. No tienes que sacar prácticamente... Nada, nada. Solo ya en la clase. Aquí, por ejemplo, si no queréis cambiar mucho el diseño con que pongáis la clase. Si no queréis que señapáramos directamente ese autoadaptor. Si hay más de 12, yo lo quiero que os pasáis. ¿Os pasáis? Nada más. Si lo quiero alinear a otro lado, lo quiero alinear a la derecha. Le podemos borrar ahí. Este a la derecha. Si cambia, que no. Igual. De momento lo tenéis todo hecho. Por ejemplo, la parte que tiene a la derecha. Si. Lo que has dicho antes de container. Si, el container. Si. El container lo que te hace ocupa el 70% es de central medio. Si le quitas el container 2. Uy, si le hago esto. Vale. Vale. Yo siempre le pongo el container 2. Porque. Para que haya un espacio y se vea más. Mejor. Se vea mejor el diseño. Se vea un poquito. Yo. Lo que así. Si lo veis. Si lo veis. Si queda un poco. Un poco feo. Lo ocupe todo. Todo completo. Yo creo que así. Se va a arreglar. Eso si lo aprobáis en una página completa. Con el nav. Con el paralay. De todo. Yo creo que se hace. Se va a arreglar. Y a eso el gusto de la derecha. No, no me �amos ator. No, no. No, no me voy a decir nada. No. Toma. No. No. No se te contentan que haya comigo. No. No Ahora, nié. Con el no me pareceодaco que ya aquí. La rica主 Base, no un pate en pie.